El personal del Ejército de la Fuerza Aérea de la Armada ha concurrido a Rosario en virtud de la convocatoria del Comité de Crisis y a partir de allí en el marco de lo que establece nuestra Ley de Seguridad Interior que dispone que las Fuerzas Armadas pueden ser requeridas para brindar tareas de apoyo es lo que vamos a hacer en Rosario, sumado a las Fuerzas Federales que ya están en la provincia de Santa Fe y particularmente en la ciudad de Rosario, con Gendarmería, con Prefectura, con la PCA y con la Policía Federal son 2.000 efectivos de las Fuerzas de Seguridad Nacionales que a esto se suman si el apoyo logístico, el transporte, en comunicaciones, en equipamiento que tienen las Fuerzas Armadas de la República Argentina y que se hacen presentes en Rosario para aumentar los niveles de cobertura y para permitir mayor capacidad de acción por parte del personal policial, tanto provincial, aquí está a mi lado el gobernador de la provincia, Maxi Cullaro como el intendente de Rosario, Pablo Caput, y van a colaborar en todas las tareas que sean requeridas las Fuerzas Armadas no van a concurrir con armas de guerra, sí van a concurrir en el marco de sus operaciones van a aportar las armas reglamentarias, pero para operaciones defensivas, exclusivas y exclusivamente pero no está previsto la utilización de armas de guerra